Este 2022 volvieron los clásicos del rock en español y llegaron para hacer que lo mejor de la música de los 80s y 90s de este género musical regresara a divertir y a remover buenos recuerdos de una inolvidable época. Este sábado los clásicos realizarán una vez más una presentación, esta vez en Retrobar a partir de las 7pm, una noche que promete seguir dejando a los asistentes con más ganas de buena música. Con más canciones exitosas de Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Aterciopelados, Miguel Mateus, Prisioneros, entre otros artistas de estos clásicos del rock, este grupo de barranqueños les garantiza una noche en la que la buena música será la protagonista. En Retrobar los esperan este sábado 26 de noviembre, una cita que no se deben perder.